Cuando una comunidad quiere un nuevo libro de la Torá, o alguien quiere dedicar, en recuerdo, a algún pariente un libro de la Torá, y bueno, y acá se dedicó un libro de la Torá por el señor Ángel Barman, vicepresidente de la AMIA, en honor a su hermano, su cuñada y su sobrino que fallecieron en un accidente de tránsito hace dos años. Siento alegría y tristeza, tristeza por la pérdida de una parte de mi familia, y alegría porque se da a la comunidad una fuente más de sabiduría, de buena convivencia, una fuente más de Torá. En principio, agradecerles por venir a estar en este momento conmigo, y segundo, la colaboración, poniendo una letra, están dando también cada uno de ellos una partecita de la Torá. Música El abrazo a Ángel Barman, vicepresidente de la AMIA, con estas sensaciones de la pérdida y por otro lado la alegría de un nuevo Sefer Torá, un nuevo libro de la Torá. Y hablando precisamente del escriba, de la persona que tiene la responsabilidad, la tarea de escribir un texto sagrado, en hebreo se llama Sofer, esta persona. Nosotros quisimos conocer un poco más cómo es el trabajo de un Sofer. Lo hicimos de la mano de Abraham Sazón, quien nos abrió las puertas de su casa y nos contó precisamente cómo se realiza esta tarea. Mi nombre es Abraham Sazón. Muchos me conocen hace 20, 25 años. Estoy en el tema de Tefilí, en la escritura de Tefilí, en el Zuzot, y muchos me van a conocer ahora. Bueno, me dedico, soy escriba, que mi libro se dice Sofer, es el que se dedica a escribir los Tefilí, en el Zuzot, Torá. Lo muy interesante de mi trabajo es agarrar, es ser creativo, porque las letras de la Torá, que si bien uno está acostumbrado a ir al Cris, al Templo y verlas como se ven, pero hay muchos detalles de escritura, muchas formas, hasta que formás la letra, hasta que formás la pluma, hasta que formás cómo se prepara, cómo se limpia. Se trata de mucha creatividad y mucha tranquilidad. Bueno, yo era uno de los que me encontré a mí mismo que me gustaba hacer eso. Hay tantos creativos que trabajo, y tenés una satisfacción muy especial, porque creás, porque tratás de explicar algo. Uno sabe, estudiamos en el colegio, que la energía no se genera, la energía se transforma. ¿No me acuerdo? El que escriba, el que estudia la Torá, genera energía. Lo primero es el pergadino. El pergadino se sale del cuero del animal. No hay prohibición, por eso cada uno tiene su oficio, hay gente especializada en el tema, que se compra en los cueros, en muchas, por ejemplo, en fábricas principal, en Israel. Hay gente que trae de Londres, de Argentina también, que se van a llevar ahora. El cuero es muy poroso, entonces se lleva todo un tratamiento que la clara lo escribió, lo que también. En tal momento le enseñan cómo se pone primero en agua, tres días en agua para vivir los pobres, después se pone cal, ¿no? Se deja un tiempito hasta que se va haciendo como muy duro y muy... Se trabaja, se lija, o sea, es un material que lleva de una vez, digamos, ¿no? De una manera chistosa. Le decía, si lo rompés, quedó 100 dólares. No lo logras romper. Claro, una tinta que tiene mucho trabajo, son todas esencias naturales, sabias de árbol, miles de agallas. Hoy en día no se hacen, o sea, yo no las hago, se compra directamente gente especializada en el tema, y ahora vienen supervisadas, como hoy se compra en Dereza de Israel, que son las que las fabrican allá. Pero son todas, son tintas que después de 20, 30 años, tienen el mismo color. Yo particularmente, yo vendo mi duro y definitivamente le garantía 20 años. Suena gracioso, porque hay gente que viene de 60, 70 años a comprar, le digo, tiene 20 años más, y la hombre se ríe, ¿no? Pero la gente tiene que ser así, tiene que llevar más de 20 años. ¡Gracias! 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 Y ojalá a ustedes les haya resultado tan interesante como a nosotros conocer los secretos del arte de escribir un texto sagrado con todos los componentes de misterio y creatividad que tan claramente nos explicaba Abraham Sasson. Y estamos en mayo, en el mes del Bicentenario, es un buen momento para continuar conociendo el aporte del pueblo judío, los inmigrantes, la comunidad judía a la constitución de la identidad de nuestro país. Y lo hacemos mediante el ciclo Huellas del Bicentenario, este ciclo producido por alumnos y profesores de la Escuela Hort para Amian Legado, que en esta oportunidad se refiere a un escritor, a Marcelo Birmacher. El nombre de ese partido lo escribí entre fines del 2001, el año 19 de ônibus. Y 2002, porque vino Gurman con su productor, Diego Dukovsky, y me trajeron la idea de un muchacho judío de Barrio de Once que trabaja con su madre en una lencería, en una galería, y al cual el padre abandonó poco después del Bet Milá. Eran seis páginas con esa idea. Yo tomé la idea y escribí un millón de noventa páginas donde el padre se iba efectivamente a Israel, pero para pelear la guerra de Yom Kippur, la guerra de 1973. Y se la mandé. Les gustó mucho, hicieron varios cambios y me la volvieron a dar. Y ahí escribí lo que fue la última versión. Me parece que los retractos actuales de jóvenes judíos son tan variados como judíos hay. Porque este es el retrato de un judío laico. Y si bien interrelaciona con judíos religiosos, no es el retrato actual del joven judío. Yo en mis novelas he tocado muchos de esos retratos, pero no creo que el abrazo partido pueda determinarse como el retrato actual de un joven judío. O del joven judío, perdón. Es el retrato actual, sí, de un joven judío, poniendo el acento en uno.